Así, con distanciamiento físico y tomando todas las medidas de bioseguridad, cerca de 120.000 estudiantes retornaron a las aulas de forma semipresencial este lunes 7 de junio, en las 1.301 instituciones educativas que están habilitadas para abrir sus puertas a los estudiantes. Es un ejercicio pequeño comparado con el universo de estudiantes que tenemos. Tenemos un universo de 4.4 millones, y de los cuales estamos hablando de menos de 200.000 que estamos en este ejercicio. Es decir, lo estamos haciendo muy despacio, con mucha responsabilidad. Cada institución educativa tiene su propio plan de retorno a clases y todas deben garantizar que los estudiantes que no desean ir de forma presencial puedan continuar en clases de forma virtual. No existe un solo protocolo, sino que cada unidad educativa ha debido diseñar un protocolo de acuerdo a su realidad, a su contexto. Además, ellas deben garantizar que aquellos estudiantes que deban permanecer en el hogar de manera voluntaria, porque sus familias así lo deciden, puedan continuar con la educación a distancia. Tanto estudiantes como docentes han manifestado su alegría de volver a clases, sin dejar de preocuparse por contraer el VIPS, pero reconocen que es importante tomar medidas. Yo creo que, como dijo la ministra, debemos ser responsables cada uno en las cosas que debemos hacer y las bioseguridades que tenemos que tomar, ya que nos dieron unas medidas y tenemos que acatarlas, como nos dijeron. Desde la entrada está marcada la señal ética para que los estudiantes mantengan el distanciamiento, se les tomará la temperatura, pasan a las aulas y en las aulas también está la señal ética, obviamente, y los dispensadores de gel. En Quito son cerca de 40 los planteles educativos que retornarán a las aulas y se espera que para septiembre, con el inicio de un nuevo año lectivo, hayan muchos más habilitados. Poco a poco estamos revisando más de 3.800 casos de instituciones educativas que solicitaron el retorno paulatino y controlado y que su pedido todavía no ha sido aprobado para que puedan prepararse y tomar las medidas necesarias. Lucía Clavijo, somos Tu Voz TV.